Música Buenas noches, hola Fabio, ¿cómo estás? Fabio Botero, piloto del club Aventura Tuareg, y bueno, con muchas ganas de montar en moto, llevamos cerca de 20 días en Marrocos, ¿no? Casi ¿Qué tal la experiencia? ¿Por qué has estado la semana de los entrenos, el rally en Marrocos, y ahora el Marrocos Extreme? Es una experiencia fantástica, dura, porque entren en tren, no llegaba, hacía un calor en los primeros días en la carrera, todo lo que pasó, la caída que me he dado, pero toda mi experiencia es positiva. Sí, positiva. Que ha sido la primera no KTM Rally en la clasificación, es decir, pilotos a priori más rápidos que tú, con mejor moto, porque era una moto prácticamente en serie, era lo que teníamos de presupuesto, han quedado por detrás tuyo. ¿Has arriesgado alguna vez? Yo arriesgaría, yo iba a mi ritmo, iba muy mal, sí. El día que estaba yendo bien, me he pegado a la hostia, pero no pude arriesgar, para una tontería de White Point, que no estaba mirando bien, he caído a lo tonto, pero iba bien, iba navegando, iba... ¿Penalizaciones has tenido alguna? Esta de White Point... Un fallo en toda la carrera. Sí, creo que me he caído para buscarlo. Bueno, porque llevas tres años con nosotros, macho, ¿dónde está tu límite? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te apetece? Yo voy a dejar, pero ahora poco a poco, ahora ya estoy con la mente donde es que tengo que entrenar, donde... Bueno, dunas las tenemos ya... Sí, hoy he disfrutado, ha sido... Ayer hizo el Chegar entero, son unos 35, 40 kilómetros, 40 kilómetros de dunas, solo, con un compañero, que es como entramos aquí. Y era de oeste a este, y hoy lo que hemos hecho otro rockbook, que es de sur a norte, con lo cual hemos hecho las dunas del Chegar de todas las maneras. Ah, en esta semana les ha de todo sentido las dunas. Sí, ya nos saludo a la zona. Aquí solamente ha estado entrando el equipo Honda Oficial y nosotros. No ha venido nadie más, porque sabéis que Marruecos todavía tiene restricciones de entrada. Yo creo que ha sido una suerte, ¿no?, el hacerlo antes... Sí, sí, porque era un tiempo que no he cogido la moto y volver a coger la arena que... ¿No has cogido la moto por qué? ¿Qué has estado haciendo este verano? Trabajando. Este verano ha sido un brillo, porque... Tras la pandemia no empezaba la temporada, no empezaba todo el golpe, ha sido no parar, no parar, no parar, no parar. Pero, bueno... Ha merecido la pena, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos aquí a los pies del ERD Chegaga. Todavía nos queda un día aquí, y antes de subir. Ya son cuatro etapas, las cuatro etapas las hemos hecho bien, con tu... Bueno, hemos tenido que cambiar de compañero por distintas cuestiones. Un poco dolido a la espalda del golpe del Rally, pero... ¿Qué ha pasado? Porque has estado entrenando unos días con la Rally. ¿Qué sensación ha estado la Rally con respecto a una XT, por ejemplo? La Rally, para correr y ir rápido, rápido, es la moto para ir rápido. Pero para disfrutar la XT, para disfrutar yendo más despacio y... ...y jugar un poco con las dunas, es la moto perfecta. Más fácil, ¿no? Es la moto más fácil. Más fácil y que te permite disfrutar yendo más despacio, la arena es la moto para correr. Te enchufas, corres y ya va, pero claro, no puedes correr siempre. ¿Tú habías hecho navegación antes de venir aquí, con nosotros? No, un poco de enduro. Bueno, ¿y qué tal la navegación? A mí me encanta. Cuando estés solo con mi robot, con mi... Es donde más se disfruta. Te da bien, ¿verdad? Y sobre todo, no pierdes la concentración, porque has tenido muy pocos accidentes, prácticamente ninguno. Esa pequeña caída que tuvimos, ¿no? ¿Qué día fue? ¿El cuarto día o...? El cuarto día para desconcentrarme. Sí. Pero bueno, la experiencia, al final es lo que falta, la experiencia. No ha conseguido presupuesto este año para el Dakar. Vamos a ir al Real Intercontinental, ¿verdad? Sí. Que es lo único que nos falta ya, las dunas de Mauritania. Y bueno, si bien no puedes vencer las dunas, yo creo que ya sabes a lo que te puedes enfrentar, caso de llegar a un Dakar. Sí. Hay que buscar el presupuesto para el 2023. A ver si alguno se anima. A ver si alguien se anima a apoyar a nuestro piloto, porque la plaza, digamos que ya ha terminado, estuvo en el Rally Andalucía. Aparte de su tercero o cuarto extrem, Marrocos extrem. ¿No? Segundo. ¿Segundo? Sí. Vale. Sí. Y ha hecho también el Rally Andalucía, que lo ha acabado bastante bien. Ha hecho el Rally Marrocos, con lo cual ya es una cuestión monetaria de que pueda ir al Dakar 2023 y a seguir preparado. Sí. Bueno, vamos a animar a la gente de Ibiza, que le he hecho un cable aquí a nuestro amigo Fabio. Él trabaja todo lo posible para poder conseguir su objetivo, que es llegar al Dakar. Pero claro, el tiempo que falta para entrenar para el Dakar es todo el año, no es un mes ya. Pero bueno, lo intentamos. Haremos lo que podamos, te ayudaremos lo que podamos. Muchas gracias Fabio. Gracias a ti. Y nada, a continuar persiguiendo el sueño. Venga. Gracias. Chao. 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 Chao.